Bueno, un saludo a todos los televidentes. Mi nombre es Santiago Fundora, soy abogado. Mi nombre es Ramón Pereira, tengo 42 años. Actualmente me desarrollo como ingeniero en sistemas. Gina, estudié Derecho y Ciencias Políticas, también un título en Criminalística y Ciencias Forencias. Me llamo Francisco Camacho, soy profesor de la Universidad Latina, soy profesor de Animación Digital, Diseño Gráfico. Mira, mi pasión por el coleccionismo, ok, como coleccionista, como tal, ya de algo, podría ser como de 1996. Ya como un coleccionista anteriormente, uno sí tenía sus figuras, pero uno no los veía como algo coleccionable, sino como un juguete más. Un juguete más, uno es niño, le compran el juguete, juega y así. Pero ya algo como que, hey, esto yo lo puedo guardar, o esto yo lo puedo posar en algún lugar, o puedo tener varios, puedo hacer escenarios, como tal, ya en el 96. Bueno, me lleva a mi infancia, cuando yo tenía 7 años, en 1987 me acuerdo claramente, uno de mis mejores amigos me llevó uno de sus Legos a mi casa. Y fue por primera vez que realmente yo quedé expuesto a los juegos armables, y para mí es sumamente nostálgico, o sea, poder recordar las construcciones que hacíamos. Teníamos una bolsa que era como de jean, de denim, y llevábamos los Legos a la casa de los amiguitos, les pegábamos masillas, los pintábamos con pilotos, y para mí es sumamente nostálgico. Creo que el bichito me volvió a picar de adulto, en algún momento cuando estuve en una de las tiendas aquí de la localidad, y vi los muñequitos que salieron en las bolsitas. Eso fue alrededor del año 2015, y me compré dos. Digo, no, voy a comprar los muñequitos porque son baratos, y los puedo poner en la sala. Y bueno, a partir de ahí fue un efecto bola de nieve. Adentro de cada coleccionista siempre hay algo como que lo estimula siempre a seguir comprando, y no solamente figuras de acción. Ya sea las monedas, los billetes, hay gente que colecciona películas. Un coleccionista abarca muchas cosas, pero en mi caso personal, mis dos más grandes momentos como coleccionista han sido las figuras de acción, y por otro lado, pues, las películas que me gustan también. Yo no pensé que iba a ser coleccionista, yo dije, ah, bueno, este con su parejita, luego vi y dije, el señor de los anillos compré mi personal favorito, entonces otra serie que me gustaba lo compré y así, y así luego salió Rocco, yo tenía que tener Rocco, y así se fue subiendo la colección. ¡Gracias! 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 Esa vida que uno lleva ajetreada del estrés y todas estas cosas, el coleccionismo es como ese paréntesis, esa cápsula donde tú puedes, digamos, tu espacio de paz y de tranquilidad. Y ahí entonces tú le dedicas ese tiempo, porque no solamente el coleccionismo no es agarrar las figuras y ponerlas en un lugar y ya, o sea, conlleva también, como te explico, otra faceta. ¿Qué faceta? Fotografía, lleva dioramas, lo que le gusta el diorama, hay gente que ya se va a un nivel más extremo, por lo menos como digamos, oye, esta figura a mí me gusta, pero qué tal si yo me convierto en esa figura y a dónde viene el cosplay. Bueno, soy coleccionista del ego. Esto es como los grupos de autoayuda que tengo que admitir, soy coleccionista del ego. Pienso que es algo muy natural del ser humano, pienso que nosotros somos inclinados a siempre buscar algo que coleccionar. A veces es por consecuencia de que quedamos expuestos a algo, pueden ser monedas, platillos, gorras, zapatillas, figuras de acción, legos, carritos, lo que sea. Pero últimamente es algo que nos atrae mucho a los seres humanos, eso es algo que viene arraigado en nuestro ADN. Y nos llena de satisfacción, nos llena mucho de satisfacción ver nuestras colecciones, ver cómo van creciendo nuestras colecciones diversas. Y no solamente eso, sino poder compartirlo con la gente, poder permitir que la gente pueda verlos en lugares públicos, poder asociarnos con otros coleccionistas. Más que todo, también que el resultado de todo eso es el poder compartir. Más que todo, también que el resultado de todo eso es el poder compartir. Hay mucha gente que dice que puede ser un estilo de vida, sí es correcto. Pero es más como una propia ignición que uno tiene por dentro a querer tener esos artículos que de repente no los tuvo de niño o que de repente de adulto lo ha vuelto a ver nuevamente y yo tuve eso de pequeño, quiero tenerlo nuevamente. Y es bien bonito eso de la cacería o el toy hunting, como se le dice en Estados Unidos, salir, buscar. Lamentablemente aquí en Panamá no hay tiendas que de verdad ofrezcan a los precios reales como deben ser los productos. Y muchos de nosotros, o la gran mayoría, o quizás un 90%, conseguimos nuestras cosas ya sea por otro tipo de medio. Pero el coleccionismo es algo bien ambiguo, algo que tiene, como te dije antes, muchas aristas. Y cada uno tiene como su rama específica. Por ejemplo, en esta parte del coleccionismo de figuras de acción, no todos coleccionan lo mismo que otros. Hay gente que colecciona solamente un tema. Por ejemplo, hay una persona que colecciona solamente Star Wars, de repente hay una persona que solamente colecciona figuras de terror. O como yo, que de repente hay colecciones que son un poquito de cada cosa, siempre y cuando manteniendo un orden. ¿Puedes tenerlos afuera o en la cajita? Yo lo tengo en la cajita porque no quiero que se vayan decolorando la limpieza, el polvo o el caso de ella que tiene una varita, se pierda la varita, las diferentes piezas. Así que mejor prefiero que cada una esté en su cajón. ¡Suscríbete al canal! Mira, como coleccionista de figuras, el coleccionista se tiene que enfrentar a tres enemigos. El polvo, la humedad y el espacio. Quizás para alguna otra persona puede que exista algún otro elemento, pero para mi criterio, o sea, lo que yo me enfrento, yo en lo personal, de esos tres me enfrento a lo que es el espacio y al polvo en sí, ya que Panamá es un país que hay mucho polvo en el ambiente. Y las figuras van agarrando eso, tú puedes limpiar en la mañana y en la tarde ya está como si no hubieras limpiado nada. La primera vez que participé en un evento de coleccionista fue en uno que sería un hotel de la localidad, junto con un grupo de coleccionistas que pertenezco, que es Order 66 Panamá. Era la primera vez que yo exponía y yo dije, ¡Chuso, con qué se agarra esto, con qué se come esto! Llevo casualmente lo que tengo a mi espalda, que es el Palacio de Java. Y ese diorama se unió al proyecto que teníamos, que era una ciudad de Tatooine, y logramos el primer puesto en un concurso a nivel de coleccionista. Y no solamente se compitió esa ciudad, sino en colección de carros de los años, estamos hablando de los años 30, 20, por allá había una colección de carros reales, no carros de juguetes, carros reales y entre otras figuras de colección. Y habían otros artículos también de colección y nosotros logramos el primer puesto como invitados en ese concurso. Fue una satisfacción bastante grande, porque es la primera vez que yo exponía y la primera vez que ganamos un premio de esa naturaleza, nos dieron hasta una medalla. Fue casualmente en conmemoración de los 500 años de Panamá Viejo, hasta el punto de que la torre que hicimos en la ciudad era la torre de Panamá Viejo, al estilo Star Wars, y todavía la conservamos, todavía tenemos la torre. La parte del montaje es donde más anécdotas hay y es la parte más estresante, porque, por ejemplo, el año pasado estábamos en el Mall Multiplaza y había otra actividad dándose en el Mall. Entonces, la directriz que nos dieron fue desaparece esta actividad y mágicamente al día siguiente tiene que aparecer toda la construcción de Lego. las casi 100 mesas puestas, todo en su lugar, todos los manteles puestos, no mostrar imperfecciones, cables, porque también le ponemos luces a los Legos, y eso fue prácticamente toda la noche, que nada más, después de cargar todas las mesas, cargar todas las cajas, estivarlas, sacar todo lo que estaba, clasificarlo, ponerlo en su lugar, conectar todo. Creo que nos fuimos todos a casa alrededor de casi como a las 6 de la mañana, si acaso a bañarnos para regresar. Y al final es gratificante cuando uno ve los rostros de los niños, cuando uno ve a los papás contentos, porque es una actividad familiar. Te puedo decir así, y a grosso modo, pues hemos tenido niños que nos visitan, que nos vuelven a visitar todos los años, que nos siguen, y creo que la parte que más nos llena de todo esto es que esos niños, posiblemente, van a ser los que tomen nuestro lugar, en el futuro. Un gran amigo lo estaba organizando, y él sabe que yo tengo bastantes funkos, y tengo los Hector One, son mis favoritos. Y yo le dije que podía contar conmigo, llevé tanto, yo tengo a los hombres, y a las mujeres, las películas estas que casi a nadie le gustó, pero forma parte de los fantasmas. Y fue la primera exposición, la gente llegaba, lo veía, se siente muy bien. Ahí sí lo sube, lo sube que saca de la caja. El calor humano que tú sientes cuando alguien que no conoce esto, se te acerca y te pregunta, y tienes como esa dinámica y esa didáctica también de aplicar tus conocimientos y explicarle a esa persona y que esa persona después te la encuentres por ahí y dices, hey, ya soy coleccionista. Eso de verdad es que es muy bonito y es un agrado que uno lleva siempre en el pecho. ¿Qué más te puedo comentar? Tremenda experiencia. Tremenda experiencia.